Hey que onda carnales, les habla de nuevo su tío pelado. En este video les vengo a mostrar a como crear una antena wifi casera. Pocos sabrán que este video ya lo tengo en mi canal, y ha estado ahí por varios años. Pero Youtube me elimino la segunda parte de ese video, eso significa que el video esta incompleto. Pero bueno aquí les tengo el video, todo grabado nuevamente, y lo mas explicadamente posible. Les pediré que presten mucha atención en cada paso que voy a mostrarles. Algo muy importante antes de empezar, es que vean el video completo. El video estará en dos partes, por favor vean los dos videos. Estará en ustedes si llevan a cabo el realizar esta antena, o si ven que no les va a funcionar pues no la fabriquen. Pero vean el video, en lo personal les digo si tienen el material, y tiempo libre, pues fabriquen su antena. Ahora sin mas que decir empecemos con el video. Veamos cuales son los materiales para fabricar esta antena wifi. Lo primero que necesitamos es un adaptador wifi, que tenga entrada para antena externa. Esto es muy importante, ya que si no tiene para antena externa no nos va a funcionar. En este caso yo tengo estos adaptadores, si te preguntas donde los venden los puedes comprar en mercado libre, el precio no supera los 400 pesos mexicanos. Bueno si ya tienes tu adaptador wifi continuemos. Lo segundo que necesitamos es cable coaxial para antena de televisión. Este cable lo venden en las ferreterías, también lo venden en tiendas como Soriana. Los metros que podemos usar de cable son de 2 a 4 metros solamente. Si usas mas cable puede tener menos alcance la antena. Lo tercero que necesitamos, es un conector F hembra para cable coaxial. Este conector cuando lo compren les debe venir con una tuerca, así como esta que les estoy mostrando. En mi caso esta tuerca yo la perdí. Así que tengan cuidado porque esta viva es a madre. Lo siguiente que necesitamos son dos conectores F para cable coaxial, que es este que les muestro en pantalla, es muy importante que los conectores sean de rosca así como estos. Ya que existen algunos que usan ponchadora. Vean son estos. Este tipo de conectores no nos funcionan, así que estos no y estos si. Lo siguiente que necesitamos es un metro de cable de cobre. Ese cable que usan cuando instalan la luz en las casas. Lo siguiente es un pedazo de lija para fierro. También necesitamos un exacto, y un alicate, pero debe ser así de feo como el mio si no nos sirve. Y por ultimo necesitamos silicon liquido o tambien puede ser silicon de pistola. Bueno ya que tengamos todo lo necesario continuemos. Para empezar la antena la vamos a crear por partes. Primero vamos a preparar el cable coaxial, el cual se conectara a nuestro adaptador wifi, y tambien a la antena casera. Vamos a tomar el cable coaxial y con una regla vamos a medir un centímetro en la punta del cable. Ya una vez medido vamos a tomar nuestro exacto, y vamos a cortar solamente el forro negro que tiene el cable. Una vez cortado el forro nos debe quedar algo así. Podemos ver otro forro que son unos pequeños cables, esos solo los enrollaremos de esta forma. Lo siguiente que haremos es tomar uno de nuestros conectores F para cable coaxial, y vamos a introducir el cable que acabamos de cortar. El cable lo deberemos introducir en esta parte, ya se que se ve raro hacer esto, pero ustedes solo siganme. Vean aqui ya estoy metiendo el cable en el adaptador de esta forma. Y nos debe quedar algo asi. Después meteremos un poco de papel de hoja, en los espacios que quedaron entre el adaptador F y el cable coaxial. Vean como lo hago yo, esto es para reforzar el cable y el adaptador para que no se mueva. Vamos a tapar los espacios que quedaron, tanto como en la parte de atras como la de enfrente. En la parte de enfrente solo se coloca papel hasta donde termine el cable. Ya una vez terminado colocaremos silicón solamente en la parte trasera del conector F. Ustedes colocarán la cantidad en la cual veas que no se moverá el cable. Una vez hecho esto tomaremos una aguja para coser. Y haremos un pequeño agujero en la esponja que envuelve el cable que colocamos en el adaptador F. Vean bien donde hice el agujero con la aguja. Fue justo al lado del cable de cobre que tiene en medio el cable coaxial. Hecho esto nos quedaría algo así, en la parte de enfrente del conector F. Ese agujero que hicimos es donde entrara un pequeño pin que tiene nuestro adaptador wifi. O sea que esto va a entrar en esta parte, y el propósito es que toque al cable coaxial. Al hacer todo esto ya tendremos la parte que conectara nuestro adaptador wifi. Vean como se conectara solo debemos dar un pequeño giro a nuestro adaptador wifi. Y debe quedarse conectado a nuestro cable coaxial. Bueno ahora pasaremos al otro extremo del cable coaxial, y también vamos a medir con una regla un centímetro en la punta del cable. Y vamos a cortar el forro negro que envuelve el cable. Después cortaremos un tramo de la esponja que cubre el alambre, y nos debe quedar algo así. Haciendo esto, tomaremos el otro adaptador F que nos quedó y lo ensamblamos. Para ensamblar el conector es muy fácil, solo introdúcelo en el cable y como si fuera una rosca dale vueltas. Y nos debe quedar así. Bueno aquí ya hemos terminado todos los pasos del cable coaxial. Ahora pasaremos a lo siguiente. Necesitaremos algo, que le pondremos como nombre el reflector. Que será donde se reflejen las redes wifi. Para el reflector necesitamos una tapa de aluminio, esas que usan las ollas de tu mamá. Vean aquí yo tengo una que me encontré en el patio de mi abuela. La tapa no necesariamente tiene que ser tan grande, puede ser mediana como esta. Si vieron el video pasado de mi antena wifi casera, sabrán que yo utilice un pedazo de lámina como este. Y muchos me preguntaron que material era, esta lámina es galvanizada. Las medidas que utilice son de 20 centímetros de ancho, y 26 centímetros de largo. Bueno ya que tengan su tapa de aluminio, o su lámina galvanizada. Lo siguiente que haremos será lijarla con un pedazo de lija para fierro, yo pasaré a lijarla lo mas que pueda. Aquí ya termine de lijar mi tapa, y vean debe quedar algo asi. Ahora lo que haremos es hacer un agujero en medio de nuestra tapa de aluminio. Para los que usaran una tapa, solo tienen que desatornillar la agarradera que tiene. En mi caso ya no la tiene, y por eso tengo el agujero en medio. Si usaran alguna lámina galvanizada ya saben el agujero bien en medio. Ya que tengan esto vamos a colocar el adaptador F hembra, y colocan la rosca que les mencione. Y la aprietan para que no se mueva. En mi caso yo no tengo esa rosca, así que hice el agujero a la medida. Y enrosque el adaptador F hembra a mi tapa con la ayuda del alicate. Y bueno nos debe quedar algo asi. Haciendo todo esto, ya tendremos nuestro reflector terminado. Ahora pasaremos a hacer una mariposa con el alambre de cobre. A esto lo llamaremos el capturador. Empezaremos asi, en una hoja con la ayuda de una regla y un lapicero, vamos a crear una especie de mariposa. Así como esta que les muestro, cada linea trazada debe medir 3.5 centímetros. Ya que tengan dibujada esta mariposa. Lo siguiente que haremos será pelar nuestro cable de cobre. Con la ayuda de nuestro exacto y el alicate. Una vez pelado el cable lo siguiente que haremos será doblarlo, de la misma forma que dibujamos nuestra mariposa. Para doblarlo usaremos nuevamente nuestro alicate. Vean como se dobla, siempre viandonos por los planos de la mariposa dibujada. Ya una vez realizada, el cable sobrante dejaremos solo 3 centímetros y lo cortamos. Bueno en lo que sigue presten mucha atención. El cable sobrante osea los 3 centímetros, lo vamos a dividir en dos algo asi. Tomaremos una parte y los usaremos para unir la mariposa. Vean la imagen si se puede observar como realice estos pasos. Y bueno nos debería quedar algo asi. El cable sobrante ya vendría quedando muy poco. Bueno ahora dejamos esto de lado, y vamos a donde esta el resto de nuestro cable de cobre y cortaremos 10 centímetros. Una vez cortado el cable lo vamos a descablear y tomaremos solo 6 pequeños cables. Después esos cables los vamos a unir en uno de los extremos de la punta con la ayuda del alicate. Ese cable que cortamos y unimos, lo vamos a colocar alrededor de nuestro conector F hembra. El cual ya esta instalado en nuestro reflector. El alambre se rodea en el conector F hembra, y con la ayuda del alicate se aprieta. Bueno ahora si pasaremos a colocar la mariposa. Vean solo se introduce el cable sobrante que dejamos, en el agujero del conector F hembra. Revisen que quede bien colocada. Haciendo esto nos debería quedar algo asi. Como pueden ver el alambre de 10 centímetros esta sujeto al adaptador F hembra, y el otro extremo solo se divide en 2. Y se utiliza para sujetar el otro lado de la mariposa. Asi queda firme al reflector. Y bueno carnales ya tendremos nuestra antena. Ahora vamos enroscar nuestro cable coaxial, en nuestra antena de esta manera. Solo bastaria colocarla en un lugar, como pueden ver yo la coloque en un tubo de la escoba. Como la tapa de aluminio no es muy pesada, la coloque con cinta adhesiva. Pero esto es solo para dar un ejemplo, ustedes instalen bien su antena para que no se la lleve el viento. Bueno carnales, hasta aqui llegaria la primera parte de este video. En la segunda parte aclarare algunas preguntas sobre esta antena. Si quieres ver el video dale click en la pantalla. Es recomendable ver todo el video, para decidir si llevar a cabo esta antena o no. En caso de que no vayas a continuar con el video, te doy las gracias por tomarte el tiempo en ver esta primera parte. Les recuerdo que tengo dos cuentas de youtube en las cuales podrán encontrar videos muy útiles. Ya saben denle click para ir a echar un vistazo, hasta la proxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!